Continuamos, continuamos en la gran inauguración de Tianguis Casco y el otro, ah ya supimos qué pasó con el otro Bueno es que la gente estaba pidiendo pero no, ya sabemos la historia Pero usted, quédese aquí en tres gruperos, quédese aquí en esta gran inauguración de Tianguis Casco Y séptimo venado, que vienen con todos muchachos y ahora van a cantar Suena la banda, suena la banda, estos chicos son séptimo venado Luego le vamos a contar qué pasó con el otro integrante de séptimo venado Supimos toda la historia pero usted va a enterarse más Vámonos pues séptimo venado y suena la banda